hola amigos y amigas de alternativa windows bienvenidos a este vídeo este es el primer vídeo que grabó sobre que de neón y poseer el primer vídeo de este tipo que quería traerte una review de que de neón para que tú conozcas esta distribución de linux en el caso que no la conozcas en este vídeo abordaré diversos temas sobre esta distribución de linux conoceremos todo a fondo qué beneficios o qué podemos encontrar en esta distribución de linux como primer detalle es que esta distribución de linux se basa en ubuntu y está utilizando el entorno escritorio que de algo muy importante es que esta distribución de linux es la oficial del proyecto de que de y esto trae consigo muchos beneficios por ejemplo viene la última versión del entorno escritorio plasma aquí viene información en donde menciona que la versión de que de plasma es la versión 5.15.5 que la versión estable de que de esta iso de que de neón salió el 2 de mayo del año 2009 quiere decir que al día de hoy 12 de mayo es reciente tenemos el escritorio que es muy minimalista simple se parece mucho al de windows tenemos en la parte de abajo un panel que verá siendo en windows la barra de tareas tenemos aquí los indicadores de hora y fecha más estado y notificaciones actualizaciones indicador de teclado notificador de dispositivos batería de brillo una aplicación que de conectar notificaciones tenemos aquí también un portapapeles y una caja fuerte también tenemos el volumen y la red wifi o ethernet también tenemos bluetooth y en la parte de la izquierda tenemos un menú en el cual aquí podremos buscar nuestras aplicaciones ya sea por favoritos o categorías de las aplicaciones este menú en el cual aquí podemos buscar nuestras aplicaciones este menú se parece mucho al de windows es muy intuitivo muy fácil de entender también tenemos equipo en donde aquí podemos encontrar nuestras carpetas de usuario también podemos encontrar el historial en el apartado y la opción de ser la sesión apagar reiniciar suspender cambiar de usuario bloquear la sesión además en este menú aquí podemos buscar aplicaciones o archivos otro punto importante es que este menú se puede cambiar esto lo podemos hacer dando clic derecho donde dice alternativas aquí podemos escoger el tipo de menú que más te guste por ejemplo este menú de aplicaciones damos quien cambiar y la apariencia del menú cambia a un estilo más compacto también tenemos el otro menú a modo pantalla completa que este menú es es recomendable si usas una computadora con touch screen ahora te quiero mostrar que aplicaciones traes consigo que de neón por defecto trae en la sesión de gráficos el visor de imágenes que de propio del proyecto que de este visor de imágenes es muy potente muy fácil de usar aquí vemos carpetas recientes y aquí podemos visualizar nuestras imágenes y aquí podemos visualizar nuestras imágenes como ves aquí se muestra un panel de más información sobre la imagen también vamos a ver qué más aplicaciones tiene este distribución de linux también tiene por defecto un visor de documentos el cual es ocular también propio del entorno de escritorio que de esta en su versión 1.7 punto 7.0 también viene por defecto en internet viene por defecto el navegador web de firefox el cual es muy bueno y se integra muy bien con plasma a continuación te voy a mostrar un ejemplo para que pueda observar esta integración si yo reproduzco un vídeo podrás observar que en la parte de abajo te mostrará un indicador de volumen voy a reproducir un vídeo aprovecho aquí para que te suscribas al canal de youtube como ves aquí en la parte de abajo muestra un indicador donde en ese indicador puedo avanzar la reproducción del vídeo también puedo pausar el vídeo o adelantar la lista de reproducción esto es gracias a que firefox tiene un complemento el cual se llama plasma integración también al descargar los programas te mostrará una barra de proceso en esta parte de aquí veremos otras aplicaciones que trae consigo que de neón en multimedia trae por defecto el reproductor multimedia vlc que ya todos conocen el productor de vídeo y música por excelencia está en la versión 3.04 el cual se ve muy bien en que de ahora veremos otras aplicaciones en oficina no tenemos ninguna estudio ofimática pero podemos instalar wps office o libre office entre otras en preferencias tenemos las preferencias del sistema aquí podemos configurar que de el cual es muy amplio la configuración tenemos desde el tema de espacio de trabajo aquí ya instalado varios temas de escritorio este me gusta mucho que se llama browser blue blue el cual da un efecto de difuminado un blur se ve muy genial también tiene este de chrome blue que es un tema oscuro azul que también se ve muy genial entre otros que tú puedes cargar desde esta opción también tenemos lo que es el tema del plasma aquí podemos escoger el tema del plasma el tipo de cursor también podemos instalar más cursores aquí una pantalla de bienvenida también podemos instalar más pan bienvenida lo cual es muy genial algo que se caracteriza plasma es que es muy personalizable y esto es una de las cosas que me gusta a mí aquí podemos escoger el color de las aplicaciones los iconos aquí podemos instalar más iconos de una manera muy fácil también podemos instalar emoticones desde aquí también tenemos tipo de letra aquí podemos gestionar los tipos de letra también tenemos estilos de aplicaciones la decoración de ventanas estilos de aplicaciones gtk de genome también tenemos el comportamiento de escritorio espacio de trabajo bordes de pantalla efectos de escritorio que de por defecto usa el gestor de ventanas que win y aquí tenemos muchos efectos de escritorio muy padres muy geniales que podemos activar para personalizar que de un mayor nivel también tenemos pantalla táctil bloqueo de pantalla escritores virtuales actividades gestión de ventanas accesos rápidos arranque ya apagado buscar detalles de cuenta notificaciones preferencias regionales accesibilidad aplicaciones conexiones preferencias bluetooth dispositivos de entrada pantalla monitor multimedia gestión de energía almacenamiento extraíble impresoras y por último tenemos que de conect la cual es una aplicación para teléfono móvil android y aquí puedes gestionar estas opciones desde tu computadora con que de como veis las configuraciones de que de son muy amplias dirá que es la más amplias en el mundo linux algo que también se puede configurar en plasma es el panel que se encuentra abajo a este panel lo podemos configurar donde dice configurar panel este panel podemos cambiar la altura el borde de la pantalla añadir separadores añadir elementos gráficos o incluso podemos quitar complementos que se encuentran aquí podemos quitar el reloj podemos quitar el la manejo del sistema podemos quitar el lanzador el paginador el gestor de tareas y también podemos mover este panel hacia parte de arriba a parte de la izquierda o derecha a cualquier parte además también podemos añadir más paneles una de las cosas que más me gusta a mi es que podemos añadir elementos gráficos estos elementos gráficos tienen mucha utilidad de diferentes opciones por ejemplo podemos ingresar un volumen del sonido visor la carga del sistema selector de color por ejemplo papelería notas navegador web monitor de red marco multimedia informe del clima etcétera muchas opciones tiene para añadir los elementos gráficos estos elementos gráficos también se pueden añadir al escritorio donde dice añadir elementos gráficos aquí si por ejemplo puedo añadir una acción de calculadora por ejemplo y aquí me mostrará esta calculadora también tenemos otros elementos gráficos por ejemplo el estado de memoria el estado de memoria aquí puedo consultar el estado de la memoria que está consumiendo lo cual esto me parece muy genial también podemos eliminar los elementos gráficos de una manera muy sencilla regresando al menú de aplicaciones tenemos otras aplicaciones en sistema tenemos centro de información aquí puedes ver todo acerca de tu hardware de tu sistema operativo por ejemplo aquí puedes ver la memoria información sobre la memoria y por ejemplo aquí puedes ver la memoria información sobre la energía información sobre la energía información sobre dispositivos información sobre la red información sobre gráficos lo cual es muy padre también tenemos otras aplicaciones dentro del sistema la cual es centro de software Esta aplicación sirve para instalar aplicaciones ya sean aplicaciones en formato D, en formato Snap o en formato Flap Pack. Por efecto viene habilitado el formato Snap y además puedes instalar el formato de Flap Pack para instalar desde aquí las aplicaciones. Aquí en esta parte vienen las aplicaciones más destacadas y aquí tenemos las aplicaciones por categorías. Si damos clic en dice fuentes aquí puedes observar el formato Snap y el formato Flap Pack que lo ha añadido. Si Doclin dice mostrar contenido mostrará las aplicaciones que se encuentran en Flap Hoot. Ahora veremos otras aplicaciones que trae consigo este sistema. Tenemos el gestor de archivos Dolphin el cual para mí se me hace el mejor gestor de archivos que existe en Linux. Es muy configurable, puedes configurar todo, puedes cambiar los paneles, puedes cambiar la ubicación de las carpetas, de las vistas previas. Todo puedes cambiar, incluso puedes instalar más complementos. Algo que me gusta mucho de este gestor de archivos es la vista previa de carpetas o de imágenes, entre muchas cosas que trae consigo este gestor de archivos. Veremos que más aplicaciones trae consigo. También tenemos una herramienta de gestión de carteras, un monitor de sistema el cual es muy amigable. Ahora veremos más aplicaciones, en el apartado del sistema tenemos la terminal, la cual es console. Vamos a ver aquí aprovechando la versión del kernel. Estamos usando el kernel 4.18. Ahora veremos que más aplicaciones trae consigo. Ya vimos el sistema, ya solamente falta utilidades. Aquí en utilidades tenemos el archivador para comprimir o descomprimir archivos. Un editor de texto que es KeyWrite para editar archivos. Y también tenemos una utilidad para hacer capturas de pantalla. Por último tenemos un centro de ayuda. En donde aquí podemos encontrar un tipo manual de usuario sobre QD y el sistema. Y bueno amigos, hasta aquí he llegado a hacer review de QD Neon. Espero tus comentarios sobre que te pareció esta distribución de Linux. Si te gustó y si tú te animarías a probarla. Ya que desde ahora empezaré a subir videos sobre esta distribución de Linux. La cual yo considero la mejor opción para pasarse de Windows a Linux. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!